¡Ea! Pues ya estoy por aquí nuevamente y esta vez toca Farrucas a la petición del amigo José María Suárez que desde aquí le mando un fortísimo abrazo ¡Va para ti! ¡Va para ti! Hay una farruca Hay en Galicia una farruca y amárgame que lloraba porque se le había muerto el farruco o que la garita le tocaba que la da ¡Ay! 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 ¡Ay!